Música ¿Está listo para recibir la palabra? Abra la escritura por favor en el libro de Salmos Salmos 138, versículo 8 El tema de este día tiene como título Cumple tu propósito Dile a tu compañero que está junto a ti Cumple tu propósito Sabía que es muy importante Descubrir cuál es el propósito Para nuestra vida Muchísima gente vive respirando Alimentándose, ocupando un lugar en el espacio Pasando el tiempo Sin cumplir el propósito por el cual está aquí Otros Pues van por la vida desarrollando Propósitos contrarios al propósito de Dios E incluso yendo en contra Y heredando maldición En vez de heredar bendición Y todo porque desconocemos ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra? Dice Salmos 138, versículo 8 Lea conmigo El Señor cumplirá su propósito en mí Tu misericordia, oh Dios, es para siempre No desampares la obra de tus manos Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo Hablando a nuestro corazón Y te damos gracias Padre Porque tu presencia está aquí con nosotros Porque día con día Manifiestas tu amor Tu gracia Y a través de Toda la obra redentora que tú has hecho Nos encaminas día con día A vivir en tu propósito En hacer las cosas que te son agradables Permite que en el nombre de Jesús Todos los que aquí estamos Podamos andar en tu voluntad Sin desviarnos a diestra o a siniestra Que podamos permanecer Todos los días de nuestra vida contigo Háblanos Señor En esta tarde Y sea tu Espíritu Santo En medio de nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Dios tiene un propósito Para todos nosotros Cuando hablamos de propósito Estamos hablando de la intención O de la voluntad de hacer algo Significa que cuando Dios nos hizo Nos hizo con una intención Y su voluntad es que usted y yo Cumplamos ese objetivo Ese fin Esa intención por el cual Dios nos formó Cuando hablamos de propósito Estamos hablando de una finalidad De un objetivo De una idea De un plan Todo cuanto Dios ha hecho Todo cuanto Dios ha hecho Tiene un propósito Todo cuanto Dios hizo Cumple una intención Un objetivo Tiene un fin Y Dios está esperando Y me iban a poner a mí El chiripazo Pero bueno Al final mis padres Tuvieron misericordia de mí Y me pusieron Pues Jorge Hay que ponerle Jorge Al niño ¿Verdad? ¿Sabía usted que todos nosotros Estábamos en la mente Y en el corazón de Dios? Desde antes de que usted y yo Naciésemos Ya estábamos en su mente Y en su corazón Indefectiblemente De como hayamos nacido Usted y yo ya estábamos En su mente Y en su corazón Por ejemplo Escribió el profeta Jeremías En el capítulo 1 Versículos 4 y 5 Jeremías 1, 4 y 5 Vino pues palabra de Dios A mí diciendo Antes que te formase En el vientre Te conocí Y antes que nacieses Te santifiqué Te di por profeta A las naciones Que hermosas palabras Palabras que traen consuelo Que traen ánimo Que nos hacen sentir Que ocupamos un lugar Especial en el corazón De Dios Que no somos un error Que nuestra vida Tiene sentido Que Dios tiene planes Para nosotros Que nos hizo con un fin Que importante es Conocer el propósito Por el cual estamos aquí Porque si usted y yo Lo descubrimos Y lo encontramos Vamos a alcanzar Vamos a alcanzar La felicidad Nos vamos a desarrollar Plenamente El profeta Isaías También escribió En el capítulo 49 Versículo 5 Isaías 49, 5 Ahora pues Dice el Señor El que me formó Desde el vientre Para ser su siervo Para hacer volver A él A Jacob Y para congregarle A Israel Porque estimado seré En los ojos de Dios Y el Dios mío Será mi fuerza Preciosas palabras Del profeta Isaías El Espíritu Santo Le reveló Que él fue formado Para ser su siervo ¿Cuántos pueden decir eso? Yo nací Para ser un siervo de Dios Yo nací Con el propósito De hacer Volver el corazón De aquellos Que no conocen Al Señor A sus caminos Eso es lo que está diciendo Aquí el profeta Isaías Pues no hermano Jorge Yo creo que yo nací Para ser mamá Y llenarme de hijos Hartos Hartos hijos O yo nací Para ser licenciado La verdad es que Desde chiquito Siempre he querido Meterme a la política Yo quiero ser Un gran político O yo nací Para ser ingeniero O yo nací Pues mi mamá dice Que para dar lata Algunos dirán Yo nací Para hacer dinero Yo nací Para lograr Grandes conocimientos Usted Se está esforzando En la vida Para ser alguien O para lograr algo Muchos trabajan Para lograr una casa Para lograr un nombre Para tener comodidades Muchos estudian Muchos estudian Pues de alguna manera Para sentir Que son alguien importante Pero ¿Cuántos están esforzándose Por encontrar verdaderamente El propósito en su vida? Porque yo creo que estamos aquí En esta tierra Más que para estar comiendo carnitas O una rica barbacoa O para estar engordando O estamos más que para estar Acumulando riquezas O estamos aquí Más que para tener Un nombre importante Y salir en el canal De las estrellas Yo creo que estamos Para algo más importante Algo más digno Y es necesario Que usted y yo Lo descubramos Dice la escritura Por ejemplo De Juan el Bautista En el Evangelio de Lucas Capítulo 1 Versículos 13 al 16 Lucas 1 del 13 al 16 Pero el ángel Le dijo Zacarías No temas Porque tu oración Ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Te dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Juan Y tendrás gozo Y alegría Y muchos se regocijarán De su nacimiento Porque será Grande delante de Dios No beberá vino ni sidra Y será lleno Del Espíritu Santo Aún desde el vientre De su madre Y hará que muchos De los hijos de Israel Se conviertan Al Señor Dios De ellos Podemos ver como El ángel Le habla a Zacarías Este Sacerdote de Dios Que ministraba En el templo Y le dice Ha sido oída tu oración Tu has pedido un hijo Te lo voy a dar Pero ese hijo Que te voy a dar Tiene un propósito Este hijo Viene al mundo Para ser grande Delante de Dios No delante de los hombres Delante de Dios Tú lo vas a criar De tal forma Para que cumpla Su propósito No beberá vino Ni sidra No lo contaminarás Con las cosas De este mundo Será lleno Del Espíritu Santo Y hará que muchos De los hijos de Israel Se conviertan Al Señor Dios De ellos ¿Cuál era la misión De Juan el Bautista? Hacer que muchos De los hijos de Israel Se conviertan Al Señor Dios De ellos Ese era su propósito Era su misión Era su fin Era su objetivo Esa era la intención De su nacimiento Podemos ver Que hay propósitos Más grandes Propósitos que giran En torno a los propósitos De Dios Propósitos que tienen Que ver con la eternidad Que Dios quiere Para todos nosotros Porque no hay Cosa más importante En esta tierra Que usted y yo Podamos heredar La vida eterna No hay cosa más importante Que usted y yo Podamos estar Con aquel que nos creó Por toda la eternidad Nuestra vida Aquí en la tierra Es pasajera Dice la escritura Que somos Extranjeros Y peregrinos No podemos estar Poniendo nuestros ojos En las cosas De este mundo Porque este mundo Pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Hay propósitos Más grandes Que la vida misma Existe la vida eterna Y Dios está esperando Que usted y yo La alcancemos ¿Sabe? Todos nosotros Nacemos Con propósitos En la vida Y pudiéramos decir Que el propósito En nuestra vida Se compone De dos partes De un propósito General Y de un propósito Particular El primero Es el que Dios Tiene para todos Nosotros Dios tiene Un propósito General Para el hombre Cuando hablo De un propósito General Me refiero A los propósitos Que Dios tiene Para todo Hombre Para toda la humanidad Por ejemplo Si vamos a Génesis 1 Del 27 Al 28 Podemos encontrar Ahí algunos Génesis 1 Del 27 Al 28 Dice la palabra Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Los creó Y los bendijo Dios Repita conmigo Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad Y multiplicados Y enatla Tierra Y sojuzgadla Y señoread En los peces Del mar En las aves De los cielos Y en todas Las bestias Que se mueven Sobre la tierra Nota que Cuando Dios Hizo Al hombre Y a la mujer Sus primeras Palabras Fueron Palabras De Bendición Y los bendijo Dios Que significa Que usted Y yo Nacimos Y fuimos Creados Para Heredar Bendición Desde que El hombre Fue creado Dios Lo bendijo Usted Está aquí En la tierra Para heredar Bendición Si algo Dios le quiere Dar es Bendición Bendición Y no solamente Heredar Bendición Sino Ser Bendición En esta tierra Como Siendo Buenos Mayordomos De lo que Dios Ha puesto En nuestras manos Para administrarlo Porque aquí Les dijo Señoría En los peces En los peces Del mar En las aves De los cielos Y en todas Las bestias Que se mueven Sobre la tierra Yo te he puesto Para que seas Un buen Mayordomo Para que seas Un buen Administrador De lo que Yo te doy Porque nada Te pertenece Todo es Mío Todo es Mío Pero quiero Que lo utilices Para que Sea bendición A todos Los que Te rodean Encontramos Por ejemplo En primera de Timoteo Dos Del tres Al cuatro Otro propósito General Para todos Nosotros Primera de Timoteo Dos Del tres Al cuatro Porque esto Es bueno Y agradable Delante de Dios Nuestro salvador El cual quiere Que todos los hombres Sean Salvos Algunos hombres No Todos los hombres Sean salvos Y vengan Al conocimiento De la verdad Significa Que Dios Desea Que usted Y yo Conozcamos La verdad Que vivamos En la verdad Y quien Es la verdad Nuestro Señor Jesucristo Dice la escritura Que el es el camino La verdad Y la vida Y cuando Conocemos La verdad Ahí hay Libertad Libertad Del pecado Libertad De este mundo Corrupto Para poder Heredar La vida Eterna Dios Desea Que todos Seamos Salvos El propósito De Dios Es que todos Estemos con Él por toda La eternidad Ese es un propósito General Ahora ¿Qué estamos Haciendo Para Alcanzar Estos propósitos Generales Estoy tomando Las decisiones Correctas Para heredar Bendición Estoy siendo Bendición A los que Me rodean Estoy tomando Las decisiones Que me llevan A heredar La vida Eterna A ser Salvo Me estoy Llenando De ese Conocimiento De Dios Sabía que no Todos Entienden Esto Y andan Por la vida En busca De otros Propósitos O haciendo Lo contrario A los Propósitos De Dios El apóstol Pablo Los describe En la carta Dirigida a los Romanos Capítulo 1 Del 28 Al 29 Romanos 1 Del 28 Al 29 Y como Ellos Los que andan En sus propósitos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó A una mente Reprobada Para hacer Cosas Que no Convienen Estando Atestados De toda Injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Llenos De envidia Homicidios Contiendas Engaños Y malignidades Usted cree Que estas personas Van a estar Heredando Bendición Van a estar Siendo Bendición Van a ser Bendición Van a heredar La vida Eterna Claro que no ¿Por qué? Porque no tomaron En cuenta A Dios Porque hicieron De su vida Sus propios Propósitos Haciendo Su voluntad Teniendo El pensamiento Entenebrecido Ajenos A la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos Hay Así dice La palabra Pero también Nacemos Con propósitos Particulares Aparte De los generales Nada más Que este Propósito Particular Lo podemos Conocer Cuando nos Acercamos A Dios Que importante Es conocer El propósito Particular Para cada uno Usted ya Conocer Cuál es El propósito Particular De su vida Porque está Aquí Ay hermano Yo creo que Para ser Esposa De Chencho Para que Estamos Aquí Usted Para que Está aquí En lo Particular Acuérdese Que la palabra Propósito Es El objetivo La finalidad La intención La idea O el plan La idea O el plan Que Dios Tiene Para su vida Cuantos Muchachos Por ejemplo Tienen que tomar Decisiones De estudiar Una carrera Carrera Que después Terminan Y dicen Híjoles Yo creo que La regué Yo no hubiera Estudiado Esto O a la razón Del tiempo Cuando están Ejercitando La profesión Se dan cuenta Que no eran Para eso Y terminan Vendiendo Carnitas O manejando Una combi Pues dicen Pues me deja Más eso Que desarrollar Mi profesión ¿Por qué? Porque no hubo Una orientación Vocacional Porque desde Pequeños Sus padres No se dieron A la tarea De ver Cuáles eran Sus dones Talentos Habilidades Cuáles eran Sus gustos Que se estaba Manifestando En ellos De manera Natural Que se les Facilitaba A mí me queda Claro Para que Un profesionista Pueda prosperar Debe de sentir Pasión y amor Por lo que está Haciendo Debe de amar Lo que está Haciendo Podríamos decir Que entonces Estaría cumpliendo Su propósito Pero ¿Qué pasa Cuando no Conocemos Nuestro propósito Particular En la vida? Yo veo Que la palabra De Dios Nos muestra Que cada persona Nace con un propósito Particular Vamos a ver Varios Ejemplos De Personas De Dios Siervos De Dios Que nacieron Con un propósito Que vinieron Aquí a la tierra Con un propósito Especial Que tal vez En un principio Pues Ellos Se estaban Desviando Del propósito Posiblemente Sus corazones Estaban Enfermos Sus pensamientos Contaminados Y Dios Los transformó Dios Se presentó A sus vidas Dios Los restauró Y Dios Les mostró Para que habían Nacido Número uno Vamos a ver El caso De Moisés Acompáñenme A Éxodo 3 10 Moisés De ser Criado Como hijo De la hija Del faraón Pasó a ser Un esclavo Hebreo Después Un prófugo De la justicia Porque mató A un egipcio Lo cual Lo llevó A huir Al desierto Y estuvo En el desierto ¿Cuántos años? 40 años Estuvo Como pastor De ovejas En el desierto 40 años Y de ahí Dios Lo levantó Cambió Su visión Le fortaleció Su ánimo Le dio fe Lo capacitó Con herramientas Para usarlo Con el propósito De ser El instrumento Por el cual El pueblo De Israel Sería libre De la opresión De los egipcios Como que En un principio Moisés No estaba Cumpliendo Su propósito Pero después Dios Corrigió Corrigió El rumbo De Moisés Y lo metió En su camino Y podemos ver Que Dios Está hablando Con Moisés Aquí en Éxodo 3.10 Y le dice Ven Por tanto Ahora Y te enviaré A Faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo Los hijos De Israel Entonces Moisés Respondió a Dios ¿Quién soy yo Para que vaya Faraón Y saque de Egipto A los hijos De Israel? Yo puedo ver Ahí a un Moisés Que tenía Una percepción De su persona Atrofiada Seguramente Tenía una Baja autoestima ¿Quién soy yo? Si leemos Todo el pasaje De Éxodo 3 Decía Pues es que Yo soy Tardo de lengua Soy Tartamudo Yo no sirvo Para eso Una vez Tuve un sueño Creí ser El hijo De la hija Del Faraón Pero ahora Yo ya no soy Nada Yo no tengo Valor Yo no sirvo Para nada Yo veo Que el corazón De Moisés Estaba herido A lo mejor Él se sentía Un asesino Sin embargo Dios Puso sus ojos En él Le dijo Tal vez Tú tienes Una percepción De tu vida Equivocada Te la voy A corregir Esto es Lo que Tú eres Tú vas A ser Un instrumento En mis manos Tú vas A ser Un instrumento De bendición Yo estoy Contigo En Éxodo 3 Del 13 Al 14 Podemos leer Dijo Moisés A Dios He aquí Que llego A los hijos De Israel Y les digo El Dios De vuestros padres Me ha enviado A vosotros Y ellos Me preguntarán ¿Cuál es Su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy El que soy Y dijo Así dirás A los hijos De Israel Yo soy Me envió A vosotros En pocas palabras Le estaba diciendo ¿Qué no te das cuenta? Hello ¿Quién soy yo? Yo Te estoy Enviando A ti Tu vida No depende De lo que Tú pienses De ti Sino De lo que Yo pienso De ti Tu vida No depende De tus Malas Decisiones Sino De que Yo puedo Restaurarte Yo puedo Sanarte Yo puedo Transformarte Yo puedo Darte una Visión Y meterte En esa Visión Para la cual Yo te he Creado Y yo veo Ahí la Promesa En éxodo 3.12 Y él Respondió Ve porque Yo estaré Contigo Y esto Te será Por señal De que Yo Te he Enviado Cuando Hayas Sacado De Egipto A mi Pueblo Serviréis A Dios Sobre Este monte Usted Conoce Que señal Le dio El señor Le dijo Que tienes En tu mano Una vara Y en que Se convirtió En una serpiente Después le dijo Mete tu mano En tu seno Y cuando la sacó Como estaba Leprosa Conoce la historia Ahí estaban Las señales En ocasiones Pareciera que Necesitamos Señales Para creer Que Dios Está con nosotros Que no basta Con que nada más No lo diga Repite conmigo Dios está Conmigo Debemos De creerlo Y si Está con Nosotros Es porque Usted y yo Tenemos un Propósito No somos Una eventualidad Entramos Dentro De sus Planes Otro Ejemplo Josué Abra la Escritura En Josué 1 Versículo 2 Josué Fíjese De ser Un esclavo Hebreo Pasó a ser Servidor De Moisés Y aprendió A buscar La presencia De Dios Si algo Anhelaba Josué Era estar Cerca del Tabernáculo Lo ha leído Y después Pasó a ser Comandante General Del ejército De Israel ¿Con qué Propósito? Con el propósito De ser el instrumento Por medio Del cual El pueblo De Israel Conquistara La tierra Prometida Era Ese Su propósito Todo Lo que Vivió Josué Esos años Que estuvo De esclavo 40 y 40 años En el desierto Tuvo el propósito De capacitarlo De prepararlo Para la obra Para la cual Dios Lo había hecho Nacer Allí estaba El joven Josué De 80 años ¿Verdad? ¿Y por qué Se lo marco? Porque a lo mejor Uno dirá Ay hermano Es que Dios Tiene propósitos Y se los va a mostrar A los jovencitos Pero mira Yo ya estoy Más para allá Que para acá ¿Qué propósito Va a cumplir En mi vida? Ya estoy viejo Ya estoy grande Mira como estoy Hermano Dios tiene un propósito Que cumplir En tu vida Si todavía No lo has descubierto Si todavía No has entrado En él Dios Lo quiere hacer Y te va a meter Tarde o temprano Hermano Hermano Aunque no quiera Más te vale Que quieras Si no te vaya A pasar Como a Jonás Esa es otra historia No lo vamos a ver Pero Dios Lo metió En su propósito ¿Sí o no? ¿Quería? No Pero Dios Lo hizo Dice en Josué 1-2 Dios le habla A Josué Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa Este Jordán Tú y todo Este pueblo A la tierra Que yo les doy A los hijos De Israel En el versículo 6 Esfuérzate Y sé valiente Porque tú Repartirás A este pueblo Por heredad La tierra De la cual Juré a sus padres Que le daría a ellos Ahí está claramente Cuál era el propósito Particular Específico Para la vida De Josué Yo quiero Que tú te levantes Que lo cumplas Que andes en él Te lo estoy revelando Te estoy hablando A tu corazón Tú vas a pasar Con todo este pueblo Y vas a repartir La tierra La vas a conquistar Has sido levantado Como general Del ejército De Israel Y dentro de Esa revelación Del propósito De Dios Para la vida De Josué Está la promesa En el versículo 5 Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Una constante Que veo A lo largo De la Biblia En los varones Y mujeres de Dios Es que cuando Dios Los hace entrar En sus propósitos Les da la promesa De que Dios Está Con ellos Como diciendo Te estoy revelando Algo Que va más allá De tu imaginación Porque mis pensamientos Y mis caminos Son más altos Que los tuyos Y quiero que sepas Que para que andes En mis propósitos Yo Estoy Contigo Yo te capacito Yo me comprometo Contigo Para que lo cumplas No te voy a dejar Solo Otro ejemplo José el soñador Acompáñenme a Génesis 45 Vamos a leer Del 5 al 8 Génesis 45 Del 5 al 8 Usted recordará Que José El soñador Era hijo De Jacob Era el hijo Preferido De su padre Y empezó A sufrir El aborrecimiento De sus hermanos Porque Dios le mostró A José Desde temprana edad En sueños Que iba a acontecer En su vida Usted recordará Que el soñó Que El sol La luna Y las estrellas Se inclinaban Delante de él Y cuando Lo contó A su padre Y a sus hermanos Le dijeron Que O sea Todos nosotros Nos vamos a rendir Delante de ti Pues tú ¿Quién eres? Eres el menor Eres el más chico No eres Ni el primogénito No eres El heredero Serás el consentido De nuestros papás Pero mira Te vamos a demostrar Que no se va a cumplir eso Y usted sabe Que sus hermanos Lo tomaron Lo vendieron A una caravana De ismailitas Que iba hacia Egipto Y se fue como esclavo Ellos en su pensar A ver si es cierto Que se cumple Todo lo que Dios Tenía para tu vida En ocasiones El mundo Nos va a querer Sacar de los propósitos De Dios En ocasiones Nos vamos a tener Que enfrentar A personas Que no van a creer Que Dios Te pueda utilizar A ti Ay como Yo voy a utilizar A Francisco A Ramiro A Genaro A Panfila Tal vez La gente No va a creer En ti Pero si Dios Te está llamando Es porque Tiene un propósito Y Él estará contigo Y lo va a cumplir A pesar de las circunstancias Fue llevado A Egipto Y ahí empezó A trabajar En casa de Potifar Como esclavo Para colmo Fue acusado Injustamente Y pasó A la cárcel Y uno diría No, espérate Que terrible Ya, ya Cualquiera que Pudiera ver a José Diría Ya fracasó Él no va a salir Adelante Pero Estando en la cárcel Humillado Triste Y solo de ahí Dios lo levantó Para ser el segundo Después del faraón Con el propósito De alimentar A toda la familia De Jacob Salvándolos De la hambruna Que asolaba La tierra Se acuerda Que los primeros Siete años De abundancia Y Dios le dijo Ciega toda la tierra Y guarda el grano Para que haya Comida En los siete Años De hambruna Y resulta Que se aparecen Sus hermanos Fueron a Egipto A comprar alimento Y José Se manifiesta Se revela A sus hermanos Y en esa revelación Les dice Cual fue el propósito De todo lo que Aconteció Ahí viene el propósito De José En su vida Acompáñeme Génesis 45 Del 5 al 8 Ahora pues Le dice José A sus hermanos No os entristezcáis Ni os pese De haberme vendido Acá Porque para Preservación De vida Me envió Dios Delante De vosotros Pues ya ha habido Dos años De hambre En medio De la tierra Y aún quedan Cinco años En los cuales Ni habrá Arada Ni ciega Y Dios Me envió Delante De vosotros Para preservaros Posteridad Sobre la tierra Y para daros Vida Por medio De gran Liberación Así pues No me enviasteis Acá vosotros Sino Dios Que me ha puesto Por padre De faraón Y por señor De toda su casa Y por gobernador En toda la tierra De Egipto Wow Él en ese momento Entendió Que quien había enviado A José A Egipto Dios No fueron sus hermanos Sabe que alrededor De nuestra vida Pueden estar ocurriendo Circunstancias Terribles Problemas Aflicciones Que pareciera Que tienden A alejarnos De la voluntad De Dios Y tal vez Todo eso Dios lo está Permitiendo Para meternos En su propósito En ese propósito Y plan Perfecto Que Dios Tiene para nosotros Nada más Que tenemos Que discernir No todo En la vida Nos tiene que Pintar bien No podemos Decir Que hay bendición Y que Dios Está con nosotros Cuando las cosas Pareciera Que se dan Es que Dios Me está abriendo puertas Significa que entonces Dios está ahí No necesariamente A veces cuando Dios Nos cierra Las puertas A veces cuando Dios Nos pasa por un horno De fuego A veces cuando Nos sentimos Angustiados Tristes Y solos Es cuando Dios Está más cerca De nosotros Y nos está Metiendo En su propósito Y en medio De todo lo que vivió José Ahí está la promesa Nuevamente Que se cumple Génesis 39 Del 1 al 3 Llevado 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 pues José A Egipto Potifar Oficial De Faraón Capitán De la guardia Varón egipcio Lo compró De los ismailitas Que lo habían Llevado allá Lea conmigo Mas Dios Estaba Cualquier situación Difícil Dios Estaba Con José Sabía que Aún en la cárcel José Próspero El carcelero Vio las características De José Y le dijo Sabes que Te voy a encargar A ti la cárcel Estaba en la cárcel Y al mismo tiempo Se le tenía Esa confianza Porque Dios Estaba con él Gedeón Otro ejemplo Jueces 6 Del 13 Al 14 Gedeón Pasó de ser Un hombre Pobre en Israel Lleno de temor Por causa De los Madianitas Que desbastaban La tierra Y sin fe A ser Caudillo Ante los ojos De Dios Varón esforzado Y valiente Con el propósito De usarlo Como juez Para liberar Al pueblo De Israel De los Madianitas Abra la escritura En jueces 6 Del 13 Al 14 Libro de jueces Capítulo 6 Del 13 Al 14 Mire Aquí vemos Este pasaje Le responde Gedeón Después de que Se le aparece El Señor Ay Señor Ay Señor Señor mío Si Dios Está con nosotros ¿Por qué Nos ha sobrevenido Todo esto? ¿Y dónde están Todas sus maravillas Que nuestros padres Nos han contado? Diciendo ¿No nos sacó Dios de Egipto? Y ahora Dios nos ha Desamparado Y nos ha entregado En mano En mano De los Madianitas Y mirándole El Señor Le dijo Ve con esta Tu fuerza Y salvarás A Israel De la mano De los Madianitas No te envío Yo Si vamos A la historia Gedeón Estaba Escondido En un lagar Cuando se le Aparece El ángel Del Señor Varón Esforzado Y valiente Y empieza El reclamo De Gedeón Ay Señor Pero si Si realmente Estás con nosotros ¿Por qué Estamos viviendo Esto? No comprendía Que todo Entra dentro De un plan Perfecto Hay un Propósito De Dios Y le dice ¿Dónde están Tus maravillas? ¿Dónde están Tus señales Y tus milagros? ¿Cuántas veces Usted se ha encontrado Así diciendo Señor Soy tu hijito Amado El bonito El cachetón ¿Dónde están Tus señales? Yo no he visto Gente sanar Yo no he visto Enfermos Paralíticos Caminar Yo no he visto Que gente Se esté salvando No será Que a lo mejor Estamos escondidos En un lagar Ay pues es que Vengo todos los domingos A esconderme Aquí en la iglesia Que nadie sepa Que soy cristiano Más que los que están aquí Y eso Con cuidado Porque a lo mejor Y viene alguien Que me conoce Y se da cuenta Y nos preguntamos ¿Dónde está el Dios De nuestras maravillas? De las maravillas Que anhelamos Y estamos Atemorizados Y no nos Manifestamos Como lo que Realmente somos Como hijos De Dios Gedeón No estaba cumpliendo Todavía su propósito El propósito Que Dios tenía Para su vida Y Dios Dice en el versículo 14 Que lo miró Me quisiera imaginar Esa mirada ¿Ha sentido Esa mirada De la esposa Como cuando De repente Nos ve y nos dice Ay Señor ¿Cómo es posible? Teniendo todo Para salir adelante ¿Ha sentido Esa mirada Alguna vez? A veces me imagino Así La mirada del Señor Y no A manera de reclamo Sino a manera De amor Y de confianza Y le dice Ve con esta tu fuerza Uno diría ¿Pero cuál fuerza? Dios nos ve No como nos vemos Nosotros Ni como nos ve El mundo Dios nos ve Con esa potencialidad De salir adelante De tener victoria Y le dice Y salvarás a Israel De la mano De los madianitas Ese es tu propósito Ese es tu propósito Yo te envío Yo estoy contigo A pesar de los temores A pesar de los miedos Que pudiéramos tener A las circunstancias Que nos rodean El Señor Todopoderoso Desea cumplir Su propósito En su vida Y en mi vida Significa que Para que lo cumplamos Va más allá De nuestros temores De nuestra percepción De las circunstancias Cuando Dios decide Hacer algo No hay nada Que lo pare Cuando Dios decide Manifestarse ¿Quién lo puede detener? Y ahí está la promesa En jueces 6.12 Y el ángel del Señor Se le apareció Y le dijo El Señor está contigo Nuevamente Varón esforzado Y valiente En el versículo 16 Al 17 En jueces 6 El Señor le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás A los madianitas Como Un solo hombre Y él respondió Yo te ruego Que si hayado gracia Delante de ti Me des señal De que tú Has hablado conmigo Ahí volvemos otra vez Es que no No lo creo ¿De veras? ¿De veras estás conmigo? A ver Dame señal Dame señal Si el día de hoy Llegando Mi suegra Me recibe Con un abrazo Y con unas enchiladas Verdes Bien ricas Entonces significa Que lo que hoy Me hablaste Si viene de ti O Señor Señor ¿Quieres que Haga tu obra? Bueno Si mi esposo Saliendo de la reunión Me compra un vestido Nuevo Me lleva a cenar Y me regala Unas flores Entonces voy a creer Que tú existes Porque él es duro Duro No le saco No le saco nada Y entonces Será la señal De que verdaderamente Tú estás abriendo puertas Dios está esperando Que podamos creer A lo que Él nos está Diciendo Dios tiene un propósito Particular Para cada uno De nosotros Pero lo estaremos Cumpliendo Estaremos Entrando en él Usted ya lo descubrió Porque a lo mejor Está caminando En el propósito General de Dios Pero ya conoce Cuál es su misión En la vida Hermano Creo que hasta ahorita Ha sido calentar bancas Pero de que sirve En el primer servicio Está bien Porque las deja Calientitas Para el segundo Pero ya en el segundo ¿Para qué? ¿Ya descubrió Cuál es su propósito Particular? Si ya lo descubrió Está caminando En él Porque Dios Lo llamó ¿Cuántos han sido Llamados por Dios? Para ser sus hijos ¿Cuántos? ¿A cuántos Dios Ha transformado? No, pero no me diga Una mena Así aguado Pues amén Pues se me transformó No ¿A cuántos Dios Ha transformado? ¿Cuántos tienen La convicción De que Dios Los quiere usar? ¿Cuántos están Cumpliendo ya El propósito De Dios Para sus vidas? ¿Qué pasó? Se volvió Aguadar El amén Ay hermano Pero es que mire Todo eso ocurrió En el Antiguo Testamento Pero estamos En el Nuevo Testamento Ahora Las cosas Ya cambiaron Bueno Bueno Se la voy a poner De esta forma A lo mejor Usted Piensa Que Dios No quiere hacer Nada con usted Porque En su percepción No cuenta Con los requisitos No cuenta Con el molde No cuenta Con muchísimas Condiciones Tal vez usted No cree Que Dios Le quiera usar Mire Acompáñenme A Lucas 8 Del 26 Al 30 Lucas 8 Del 26 Al 30 Es un ejemplo Del Nuevo Testamento De como Dios Quiere cumplir Su propósito En todos nosotros Y arribaron A la tierra De los gadarenos Que está En la ribera Opuesta a Galilea Al llegar Él A tierra Vino A su encuentro Un hombre De la ciudad Endemoniado Desde hace ¿Cuánto? Mucho tiempo Y No vestía Ropa Ni moraba En casa Sino en los Sepulcros ¿Cómo ve ese hogar? Este Al ver a Jesús Lanzó Un gran grito Y postrándose A sus pies Exclamó A gran voz ¿Qué tienes Conmigo Jesús Hijo Del Dios Altísimo Te ruego Que no Me atormentes Porque mandaba Al espíritu Inmundo Que saliese Del hombre Pues hacía Mucho tiempo Que se había Apoderado De él Y le ataban Con cadenas Y grillos Pero rompiendo Las cadenas Era impelido Por el demonio A los desiertos Y le preguntó Y le preguntó Diciendo ¿Cómo te Llamas? Y él Dijo Legión Porque muchos Demonios Habían Entrado En él Una pausa Si usted Hubiera estado Ahí como Espectador Imagínese Como discípulo Del Señor Jesús Y ve a ese Hombre En esa condición Usted Hubiera Pensado Que Dios Lo podía Utilizar Que había Un propósito En su vida A lo mejor Usted diría Señor Mejor Vámonos Cruz 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 ¿No? Y si hubiera Echado a correr No Esa persona Está perdida Mira Está desnudo Vive en los sepulcros Está endemoniado Desde hace mucho tiempo Lo ataban Con cadenas La rompía Ya no tiene Propósito No tiene futuro Está perdido Esa persona No está Acuerdo No está En sus cinco Sentidos Es alguien Que Yo No lo utilizaría Yo no lo utilizaría Pero usted Conoce la historia Usted sabe El propósito General de Dios Quiere que todos Los hombres Sean Salvos Y vengan Al conocimiento De su verdad Y dice En Lucas 8 Del 38 Al 39 Cuando Jesús Lo hizo libre Lucas 8 Del 38 Al 39 Y el hombre Y el hombre De quien había salido Los demonios Le rogaba Que le dejase Estar con él Pero Jesús Le despidió Diciendo Vuelvete a tu casa Y cuenta Cuán grandes cosas Ha hecho Dios Contigo Y se fue Publicando Por toda la ciudad Cuán grandes cosas Había hecho Dios Jesús Con él Empezó A qué A predicar A cuantos Dios Los ha restaurado En cuantos Dios Ha derramado Su espíritu Cuantos conocen La palabra de Dios Y cuantos Están predicando No, no me digan Men así como No, 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 no Veanme a los ojos Este hombre Empezó a publicar Cuán grandes cosas Dios había hecho con él Jesucristo vive Él es el rey verdadero Acérquense Empezó a anunciar En un pasaje paralelo En Marcos 5 Del 19 al 20 Dice Marcos 5 Del 19 al 20 Mas Jesús No le permitió Ir con él Sino que le dijo Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho contigo Y como ha tenido Misericordia de ti Y se fue Y comenzó A publicar En Decapolis Cuán grandes cosas Había hecho Jesús con él Y todos Se maravillaban La semana pasada Hablábamos de Decapolis Se acuerda Que es un grupo De 10 ciudades Al noreste De Galilea Él empezó A predicar En todas las ciudades A Jesucristo Vivo Y crucificado Empezó A ganar almas Empezó A cumplir Su propósito Su propósito En su vida Entró En los planes De Dios Y quien cree Que estaba con él El Señor Pablo de Tarso Otro ejemplo Acompáñenme por favor A Hechos 9 Del 1 al 5 Pablo de Tarso Fue un varón fariseo Instruido a los pies Del maestro Gamaliel Creció en un grupo Sectario Religioso Radical Porque Él perseguía La iglesia De Jesucristo Y consintió Con el asesinato De varios discípulos Del Señor Él pensaba Que servía A Dios Pero él vivía En En una religión No estaba Sirviendo A Dios Tenía un corazón Lleno de odio Porque dice En Hechos 9 Versículo 1 Saulo Respirando Aún Amenazas Y muerte Contra los discípulos Del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas Para la sinagoga De Damasco A fin de que Si hallase Algunos hombres O mujeres De este camino Los trajese Presos A Jerusalén Mas yendo Por el camino Aconteció Que al llegar Cerca de Damasco Repentinamente Le rodeó Un resplandor De luz Del cielo Y cayendo En tierra Oyó una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me Persigues? Y él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú Persigues Dura cosa Te es dar Cosas Contra el aguijón Como diciendo Como diciendo Tú crees Que me sirves A mí Tú crees Que estás Haciendo Mi voluntad Pero estás Caminando Contrario A mí Estás Persiguiendo A mi iglesia No estás No estás Caminando En mi propósito Y al no Caminar En mis propósitos ¿Por qué me sirve Dura cosa Te es dar Cosas Contra el aguijón Solito Estás Sufriendo Lo que te está Pasando Lo que estás Viviendo Es por tus Decisiones Por tu Causa Tú Solito Te complicas La vida ¿Qué no Te es más fácil Caminar En mi propósito Y cumplirlo Que andar En los tuyos? En ese momento Jesucristo Se manifestó A su vida Y cambió Su corazón Cambió Sus pensamientos Le renovó Fíjese Una persona Asesina Una persona Endemoniada Que nadie A lo mejor Daría un quinto Por ellos Dios los metió En su propósito Yo no sé Qué concepto Tenga Usted De usted Mismo No sé Cómo se Conceptualice Pero me queda Claro Que para Dios Nada Es imposible Y que Dios Desea Meternos A todos Nosotros En su Propósito Más adelante El apóstol Pablo Cuando daba Testimonio De la obra Que Dios Había hecho En su vida Está testificando Y dice En Hechos 9 Del 15 Al 16 Hechos 9 Del 15 Al 16 Y el Señor Le dijo Ve porque Instrumento Escogido Me es este Para llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Porque yo Le mostraré Cuanto le es Necesario Padecer Por mi nombre Que iba a ser Pablo Instrumento Escogido Cuantos quieren ser Un instrumento Escogido Pero escogido Escogido De veras Porque a lo mejor Algunos vamos a tener Que padecer Así como Pablo Dios quiere Que seamos Sus testigos En otra ocasión En Hechos 26 Del 15 Al 18 Hechos 26 Del 15 Al 18 Pablo También está Testificando Acerca de su Conversión Y está Hablando Cuando el Señor Se le aparece Y le pregunta Pablo ¿Quién eres Señor? Y el Señor Dijo Yo soy Jesús A quien tú Persigues Pero levántate Y ponte Sobre tus pies Porque para esto He aparecido A ti Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que me Apareceré A ti Librándote De tu pueblo Y de los gentiles A quienes ahora Te envío Para que abra Sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en mí Perdón de pecados Y herencia Entre los santificados En ese momento Pablo comprendió Que cuál era Su propósito Ser un instrumento Escogido Enviado A predicarle A los gentiles Ayudar a la gente A salir De las tinieblas Y que sea trasladado Al reino de luz Era ese Su propósito Particular Para Pablo Ahora Este propósito Que empezó A ser particular Para Pablo ¿Sabe que es un propósito General Para todos nosotros? Dios Está esperando Que usted Y yo También seamos Testigos De que Jesucristo De que Jesucristo Vive De que Él es El Rey De Reyes Y Señor De Señores De que podamos Manifestar El Reino De los Cielos Aquí en la Tierra De que el Espíritu Santo Fluye A través de nosotros Ayudando A que la gente Sea trasladada De las tinieblas Al Reino De Luz Y si estamos Cumpliendo Entonces Ese propósito De Dios Por el cual El Señor Nos salvó Ay hermano Pero es que eso No es para todos Nada más Para unos cuantos Mire déjeme Enseñárselo Cuando Jesucristo Empezó A predicar El Evangelio Empezó a decir Arrepentidos Porque el Reino De los Cielos Se ha acercado Y empezó A llamar Así A los que Él quiso Y conformó Un equipo Un equipo De discípulos A los que llamó Apóstoles Un grupo De doce personas Dicen Lucas 9 Del 1 al 2 Acompáñenme Al Evangelio De Lucas Por favor Lucas 9 Del 1 al 2 Habiendo reunido A los doce discípulos Les dio poder Y autoridad Sobre todos Los demonios Y para sanar Enfermedades Y los envió A predicar El Reino de Dios Y a sanar A los enfermos ¿Por qué hizo eso? Porque a la verdad La mies es mucha Pero los obreros Pocos Y como decía Un varón de Dios Y los que hay son ¿Lo ha escuchado? Son flojos ¿Qué me está diciendo Hermano Jorge? Hábleme derecho Dígame las cosas bien Mandó a los doce A manifestar El Reino de Dios Y traerlo Aquí a la tierra Les dio autoridad Para echar fuera Demonios Y sanar Enfermedades Ay pero nada más Fueron a los doce No En Lucas 10 Del 1 al 2 Mire lo que Describe este pasaje Lucas 10 Del 1 al 2 Después de estas cosas Designó el Señor También a otros Setenta ¿A cuántos? Setenta A quienes envió De dos en dos Delante de él A toda ciudad Y lugar A donde él Había de ir Y les decía La miesa La verdad es mucha Más los obreros Pocos Por tanto Rogada al Señor De la mies Que envíe obreros A su mies Como diciendo Espérate Ya estoy enviando A setenta Aparte de los doce Pero hay que Seguir orando Hay que seguir Rogándole al Señor ¿Qué cosa? Que envíe más obreros A su mies Ese es El propósito De Dios Que envíe más obreros A su mies Yo me imagino Que si Jesús Estuviera aquí ahorita Diría a ver Joaquín De una vez Laurita De dos en dos Vamos a organizarnos Agarren a su pareja A quien más confianza Le tenga Vamos a enviarlos De dos en dos Van a ir A orar Por las personas Van a echar Fuera demonios Van a orar Por los enfermos Para que sanen Van a predicar A Cristo Vas a contarle Cuán grandes cosas Ha hecho Dios Contigo No importa Pero vas a hablar Cuán grandes cosas Ha hecho Dios Contigo Hermano Pero espérame No Es que Yo no estoy Capacitado Tú ves que El gadareno Estaba capacitado Y él ya estaba Predicando En toda la región De Decapolis ¿Qué estamos esperando Para entrar En el propósito De Dios? Dice la escritura En Romanos 8.19 Que el anhelo Ardiente De la creación Es aguardar La manifestación De los hijos De Dios ¿Sabes que está Esperando la creación? Que tú y yo Nos manifestemos Como hijos De Dios Sacude a tu hermano Tantito Con cariño Y dile ¡Manifiéstate! En el nombre De Jesús Como hijo De Dios Eso es lo que Está aguardando Ese es el Anhelo Ardiente ¿Alguna vez Has tenido Un anhelo Ardiente? Que me saque La lotería Que me saque No, no, no Eso no Un anhelo Ardiente Pues la creación Está aguardando Que tú y yo Nos manifestemos Como hijos De Dios ¿Pero qué Está impidiendo Eso? ¿Qué estamos Esperando Para entrar En ese propósito Y servir A Dios? Que baje Un ángel Del cielo Y nos Haga la invitación Pues así Como a Gedeón Hermano De perdida ¿Y por qué? Alcanzar El nivel De santidad Y perfección Adecuado Para servir Ahí está El gadareno Encontrar La iglesia Perfecta No es que Hasta que yo Me congreguen En la iglesia Perfecta Voy a servir Hermano No hay iglesia No hay pastores Perfectos No hay servidores Perfectos A ver Levanten Todos los que son Imperfectos Conmigo Pero que estamos Caminando Esforzándonos En la vida Cristiana Eso es Importante La iglesia La iglesia Perfecta Es cuando Estemos Todos Con el Señor Ahí en las Bodas Del Cordero Estamos Esperando Que pase El tiempo Hermano Es hoy El tiempo Urge Predicar A Cristo Porque Jesucristo Ya viene Ay si Cuando Cuando A ver Hermano Jesucristo Viene Él Lo dijo Ciertamente Vengo Pronto En breve Está aguardando La venida De nuestro Señor Jesucristo Está haciendo Lo que el Señor Está esperando Que hagamos O estamos Así Así Vámonos A plaza Y estamos En otra Cosa Pero no En el propósito De Dios Para nosotros Es que Yo tengo Temor Tengo Miedo Me da Pena Ahí estaba Moisés Ahí está Gedeo Dios le dio La vocal A cada uno De estos varones Dios nos va a hacer Hablar a nosotros Si hizo hablar A un burro Que no nos Haga hablar A nosotros Que me estás Diciendo Hermano No Nada más Lo que dice La Biblia Pero A mí me queda Clara La indicación Ahí en Mateo 28 Versículo 19 Acompáñenme Por favor Mateo 28 19 Por tanto Oíd Y haced Discípulos A todas Las naciones O sea No basta Con los que hay Hay que ir A ser Discípulos ¿A quién? A todas Las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Se vuelve a cumplir La promesa Yo estoy Contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo ¿Y qué me propone Hermano? Yo quisiera Proponerle El día de hoy Si usted Ha estado Escuchando La voz Del Espíritu Santo A que Cumplamos El propósito De Dios Para nuestra Vida Que entremos En ese Propósito ¿Cómo? Hace tiempo Dejamos Descansar Una idea Que ha estado En el corazón De Dios Y que La ha sembrado En nuestro corazón Y que estoy Convencido Que es una Sensacional idea El que Cada uno De nosotros Podamos Ser un Instrumento Útil En las Manos De Dios Para que Comuniquemos La Grandeza Del Señor Y de una Manera Muy sencilla Y simple Yo quisiera Ponerle El reto De que Antes De que Terminen Estas dos Semanas Que vienen Usted Invite A alguien A una Persona A su Casa A su Casa Si Si dice No Tengo Tiempo Invítelo En un Horario En que Usted Tenga Tiempo Lo Invita A desayunar A comer O a cenar A esa Persona O le Invita Nada más Unos Bocadillos Es más Si no Quiere Nada más Con que Le dé Un vaso De Agua Pero Es el Pretexto Te invito A mi Casa Estando Ahí En su Casa Usted Le va A hablar Cuán Grandes Cosas Ha Hecho Dios En su Vida No Va A sacar Toda La Biblia Y le Va A dar Un Discurso Teológico De la Existencia De Dios No Dios Ha Hecho Cosas En su Vida Como El Gadareno A lo Mejor Empieza Al principio Pero Después Le Empieza A decir Como Dios Tuvo Misericordia De Usted Y Le Sanó Le Restauró Le Ayudó Le Perdonó Le Transformó Su Corazón Usted Tiene Ventaja Porque Está En su Hogar Es Su Casa Usted Tiene El Derecho De Hablar Normalmente El Invitado Como Invitado Está Bajo Su Autoridad Y Y Y si No Nada Más Está Usted Sino Que Está Con Su Esposo O Con Sus Hijos O Con Aquel Que A lo Mejor También De Su Familia Es Salvo Pues Tiene Mayor Ventaja Y Así Va Como Los Disípulos De Jesús Que Fueron Enviados De Dos En Dos Y En Un Tiempo Como De Una Hora A Lo Mucho Convive Platica Le Testifica Y Termina Orando Por La Persona Déjame Orar Por Ti Déjame Orar Por Tus Necesidades Si Esa Persona Recibió A Través Del Testimonio Que Bueno Si No Son Muchos Los Que Reciben A Través De La Oración Cuando Usted Empieza A Orar Por La Gente El Espíritu Santo Lo Toca Y Lo Quebranta Muchas Veces Y tal Vez Es El Inicio Para Que Empiece A Asistir A Una Casa Familiar Y Esa Persona Va Decir Oye Que Bonito Y Tal Vez Más Adelante Le Va Decir Donde Te Congregas Y Usted Que Le Va Decir En Centro Cuauhtitlán Quiero Ir A Donde Tú Vas Y Entonces Vamos Estar Cumpliendo El Propósito De Dios En Lo Particular Y Como Iglesia No Es Difícil Lo Único Que Se Necesita Es Querer Caminar En El Propósito De Dios Para Nuestra Vida A Ese Proyecto Se Acuerda Que Le Llamamos Casas De Salvación Haz De Tu Casa Una Casa De Que El Reino De Dios Se Manifieste Ahí Y Entonces Vas A Empezar A Ver Milagros Porque Vas A Orar Por Los Que Están Enfermos Vas A Orar Por Los Que Están Tristes En Su Corazón Y Vas A Ver Como Dios Empieza A Restaurar Sus Vidas Vas A Descubrir Todo Lo Que Dios Te Ha Dado Todo El Potencial Que Hay En Ti Que A Lo Mojor Ha Estado Encerrado Y Verás La Gloria De Dios Cuantos Quieren Entrarle A Este Reto Cuantos Dicen Yo Ponte De Pie Entonces Por Favor El Reto Es De Que Antes De Que Pasen Dos Semanas Hagamos Esta Actividad Cada Uno De Nosotros En Nuestros Hogares Y Le Vas A Hablar A Alguien De Jesús Le Vas Hablar A Alguien De Jesús Ok Estamos Haciendo Un Compromiso Estamos Haciendo Un Voto Delante De Dios Es Importante Y Es Solemne Cumplir El Compromiso Y El Voto Que Estamos Haciendo Que Verdaderamente Como Iglesia Cumplamos El Propósito De Dios Para Nosotros Vamos A orar Padre Y En El Nombre De Jesucristo Estamos Aquí Tu Iglesia Con El Único Anhelo En Nuestro Corazón De Que Tus Propósitos Se Cumplan En Nuestra Vida Tú Has Hecho Grandes Cosas A Favor De Nosotros Nos Has Librado De La Muerte Por El Pecado Que Nos Asediaba Nos Has Hecho Libres Señor De Toda Opresión Del Maligno Has Derramado Bendición En Nuestra Vida Has Dado Tu Espíritu Santo Para Que Repose En Nosotros Nos Has Capacitado Has Sanado Nuestro Corazón Has Restaurado Nuestro Matrimonio Nos Has Ayudado Nos Has Bendecido Permite Que En El Nombre De Jesús Ahora Nosotros Podamos Entrar En Este Propósito De Manifestar Tu Gloria De Que Tu Reino Se Manifieste En El Corazón De Aquellos Que No Te Conocen Padre Aquí Estamos Tus Disípulos Háblanos 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 Y Permite Que El Compromiso Que Estamos Haciendo De Que Antes De Que Pasen Dos Semanas Invitar A Una Persona En Nuestro Hogar Para Predicarles La Palabra Para Anunciarles El Reino De Los Cielos Sea Una Realidad Ve Poniendo Desde Este Momento Espíritu Santo El Nombre De Aquella Persona A La Cual Nos Vamos A Dirigir Que Posiblemente Tú No Lo Has Mostrado Desde Hace Tiempo Pero Que No Te Habíamos Hecho Caso El Día De Hoy Nos Estamos Poniendo De Pie En Señal De Que Vamos A Iniciar Con Esta Actividad Constantemente De Que Constantemente Cuando Se Nos Invite En La Iglesia A Hacer Casa De Salvación Podamos Estar Listos Ya Con Aquella Persona A La Cual Vamos Estar Invitando A Nuestro Hogar Para Hablarle De Ti Gracias Porque Tú Estás Aquí Con Nosotros Y Pones Este Querer Y Este Hacer Por Tu Buena Voluntad En Nuestros Corazones En El Nombre De Cristo Jesús Amén Amén